Prado te necesita para mejorar la comunicación y el cambio de mentalidad en los liderazgos. Necesitamos unir esfuerzos y voluntades, pensar en el común del corregimiento, pensar en que San Antonio de Prado necesita gestión para que siga su desarrollo, ya que nos hemos quedado estancados en ese proceso. Esa voluntad se da a raíz de liderazgo, pero también de las administraciones municipales que piensen en el territorio, que piensen que San Antonio de Prado necesita esa gestión. Para desarrollar el tema habitacional, el tema deportivo, cultural, todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural y en esa medida que las personas sigan mejorando su calidad de vida. El liderazgo es una persona que tiene esas cualidades para conducir y dirigir un grupo. El liderazgo es como que siempre va a haber una persona o varios grupos de personas donde siempre va a haber alguien que tome el mando. Sistema de comunicación para el desarrollo, el cambio y la movilización social.